Así es como Ángel Aguilar y Cristian Nodal se burlaron de Casu. Nodal pasó de estar comprometido con una, andar de loquillo con un montón, embarazar a Casu y ahora ser novio de Ángela. Todo en menos de dos años. A solo días de que se dio a conocer el quiebre con Casu, la menor de los Aguilar y El Ranchero anunciaron a través de la revista Ola que sí estaban enamorados, confirmando todos los rumores que estuvieron circulando en internet acerca de ellos. Como era de esperarse, las redes se les fueron encima y no dejaron títeres sin cabeza. Las cuentas de los cantantes ardieron en malos comentarios y miles de críticas. Lo más curioso fue toparse con quienes defendían su amor y justificaron la posible infidelidad del mexicano. Mientras que Aguilar no le fue tan bien y les reprocharon aceptar ser novia de alguien que ya estaba con otra persona y con la que había formado una familia. Pero pues cada quien, ¿no? Ante este es un ami de opiniones maliciosas, el par de enamorados contestaron en un concierto en el Auditorio Nacional dándose un beso en público. Frente a miles de personas, los famosos dejaron claro que las opiniones del resto no les importan y solo ellos sabrán cómo afrontan las críticas de los internautas, a quienes les pareció que fueron demasiado impertinentes. A los ojos del público están construyendo un romance sobre las lágrimas de una mujer que todavía ni se recupera de la cesárea y su expareja ya está con otra persona. Al verse envuelta en todo este rollo, ¿acaso no le quedó de otra que volver a dar la cara? Y recalcó que no es nada agradable estar en boca de todos y menos por este melodrama. Así que por su propio bien se alejara de las redes sociales para enfocarse en su trabajo y, por supuesto, en su hermosa bebé. Se estuvo especulando que la mamá de Inti terminó con Nodal desde hace meses, pero tómala, que el medio y día tenía en sus manos una grabación que le hizo la Argentina para felicitarlo por el Día del Padre, video que filmaron cuando aún no había ni rumores de una separación. Todo parecía perfecto y acaso se le veía muy enamorada. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto. Así fue que la teoría del quiebre nada reciente se les cayó de las manos a Cristian y a Ángela, por lo que las declaraciones donde dijeron que su amor se había renudado recientemente hicieron que las opiniones ardieran aún más. Pues Cristian parece ser que solo esperó a que Ángela cumpliera la mayoría de edad para andar con ella. ¿Será? Bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Como era de esperarse, todos querían saber la opinión de Pepe Aguilera al respecto, ya que él siempre defendió a su hija capa y espada. Polémica en la que la chiquilla se metía, ahí estaba el señor poniendo las manos al fuego por su bendición. Tú sabes quién soy, no la riegues. Así que cuando por fin dio una entrevista, dejó claro que Angelita ya está mayorcita para tomar sus propias decisiones. Madura tal vez no, pero mayor sí, y que se rasque como pueda. Ella sabrá, es un problema. De igual manera, claro que si la afectan físicamente, ahí ya cambia la cosa, pues tiene una familia que la respalda. Este es un discurso que viene dando desde que la cantante se metió en líos románticos por primera vez. Siempre fue muy duro con sus declaraciones, dejando claro que aquel hombre que logre conquistar el corazón de su hija tendrá que cuidarla muy bien, ya que tiene mucho padre que la defienda. Se nota, Donny, también la crió súper bien. Por si fuera poco, Belinda le echó más línea al fuego con un post que borró casi inmediatamente. Las cosas caen por su propio peso. Solo esas palabras necesitó para que se confirmara lo que desde años se venía diciendo. En aquel tiempo, la española se lavaba bastante a Cristian y no faltó quien la tachó de tóxica. Y más porque siempre fue con Ángela Aguilar. Ojo de loca, no se equivoca. Yo también te pienso cada vez un poco más. Muchas cosas se rumorearon acerca de los dos y la mala terminó siendo la Venus, pues incluso se especuló que le prohibió al cantante hablar con la hija de Pepe al punto de borrarla de todas sus redes. Ahora todos le están pidiendo disculpas a la española por haberla tratado como lo hicieron en el pasado. Y se dan cuenta de que a lo mejor hay mucho más detrás de esta nueva relación que aún no ha salido a la luz. Desde el momento en que se estrenó la canción Dime como quieres, se les notaba la química. Y como bien dijo Ángela, era algo que pusieron en pausa. La diferencia radica en que ahora tiene la mayoría de edad en Estados Unidos y no tendrán problemas para pasearse por allá. Puesto que a Cristian no le gusta mucho estar en México, ya que considera que no está a su altura. Lo que sí, es que ahora ya no será tía como tanto decía. La 25% argentina ahora será la madrastra de Inti, si es que llega a durar mucho tiempo con Odal. Él hace así y se ve la panza y yo, voy a ser tía. Debido a la forma en que empezaron las cosas, muchos no les ven un futuro muy prometedor. Pero de que Ángela hizo su luchita para estar con él y que hasta se echó a su familia encima, eso ni cómo negarlo. Esperemos a ver cómo terminan estos dos tortolitos. Y como dicen por ahí, aquí se rompe una taza y cada quien para su casa. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!